Sábado 1 de julio de 2023, vamos caminando rumbo al Zócalo, a la Plaza de la Constitución. Estamos reunidos aquí, caminando junto con la gente que va llegando para conmemorar el quinto aniversario del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Es una calle completamente llena de gente que va caminando rumbo a la Plaza de la Constitución. En unos momentos más estará la ceremonia, el discurso, la celebración popular. Gente de todos lugares, de diferentes partes del país, de diferentes delegaciones de la Ciudad de México y mucho entusiasmo, mucho entusiasmo de quienes tienen la satisfacción de celebrar este triunfo electoral de hace cinco años. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué bueno? Julio. Julio, los tileros. Gracias. Igual, Julio. Gracias, gracias. Con permiso. ¿Dónde va la fila? ¿Dónde va la fila? Muchas gracias. Muy bien, chicas. ¿Ya? Muy bien, chicas. Una y ya, una y ya. Sí, ahí mero. Gracias, don Julio. Ya, la última. Son mis amiguitas. Última y penúltima. Venimos de Cautitlán, Iscali. ¿De Cautitlán? Sí. Órale. Muy bien. Gracias. Sí, ahorita nos tomamos. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Estamos a unos pasos ya de la Plaza de la Constitución en este sábado 1 de julio, donde el presidente López Obrador va a estar con una infinidad, con mucha gente que viene a celebrar este aniversario de la llegada al poder de una corriente política que durante mucho tiempo sufrió toda la historia de fraudes electorales, de sectarismo, de imposiciones, de aislamiento, de aislamiento, de la corriente política, de centro izquierda, de progresismo, que llegó al poder hace cinco años. Usted recordará que en condiciones muy complicadas, en una circunstancia política de muchas fuerzas que pretendían impedir el acceso, la llegada al poder del presidente López Obrador, se dio este triunfo que hoy se celebra aquí, en esta Plaza de la Constitución. Gracias. Adiós Estimada comunidad Astillero, continuamos en el Zócalo Capitalino en espera del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador a cinco años de su triunfo electoral. ¿Qué opina la gente acerca de su administración? Esto fue lo que nos dijo. Soy Alex Fernanda, Juan Manuel Ramírez en cámara para Astillero Informa. Hola, ¿por qué asistes el día de hoy al Zócalo? Porque estamos apoyando el quinto aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Avances en todos los aspectos, sobre todo la erradicación de la corrupción, que es lo que más nos tenía sobajados y abandonados a muchos sectores de la sociedad, a la mayoría. ¿Por qué asiste el día de hoy a la marcha, a esta concentración? Porque estoy apoyando al gobierno de la 4T. ¿Qué avances o retrocesos ha visto durante estos cinco años de gobierno? Bueno, más bien creo que en algunos aspectos no se ha avanzado como se pretendía avanzar, pero en general creo que las cosas fundamentales que era, sea en alguna forma atender un poco más a las clases más desprotegidas, creo que con los programas sociales, si no es que se ha llegado a lo máximo, pero sí se ha contribuido en ese aspecto, pues a mejorar la condición de la mayoría del pueblo de México. De Bosques de Aragón. ¿Por qué asiste el día de hoy a esta concentración? Para apoyar a Obrador no hay otro como él, que la corte como otros lugares son de los pocos reductos podridos que hay todavía y tenemos que luchar para que la próxima elección tengamos el Congreso para poder modificar las leyes y las cosas negativas que hay todavía. Hola, ¿qué tal? Desde Guanajuato, capital. ¿Por qué asiste el día de hoy a la marcha? Porque hace cinco años ganó el proyecto alternativo en la nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿Has visto avances o retrocesos en esta administración? En materia de derechos humanos, de la diversidad sexual hemos avanzado mucho. De dos estados que se podían casar las personas de mismo género, ahora los 32 estados ya podemos casarnos. Y de forma legal con unas notitas de que dos estados, incluyendo Guanajuato, solo han sido porque la corte lo ha ordenado, no porque lo han legislado, pero los demás, los congresos que tiene mayoría morena, pues se ha logrado. También se ha avanzado en el reconocimiento de la identidad de género para personas trans y no binarias, que es un tema que todavía nos falta avanzar, pero que también hay un avance. Y en general sí ha habido un avance en la población, tanto con las personas que son beneficiarias de algún programa de bienestar, y que en general, que eso nos ayuda y nos hace sentir con bienestar. Y pues hay una mejoría en el tejido social que lamentablemente fue destruido 30 años, y que ha sido difícil, pero que ha empezado el presidente y que necesitamos que haya una continuidad. ¡Es un honor estar con obra dos! 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 Siempre hemos reconocido que antes de nosotros, muchos mexicanos, y se avanza hacia la erradicación de la violencia. ¡Lo vamos a lograr entre todos! ¡Me canso, canso! ¡Eres un honor estar con obra dos! Siempre ha ido de duda, no won rosa. ¡Chau, canso! Llamas a obra de la Braithko de la Copa. ¡Aubrador, que se vnięta por la pandemia! En oroñista, obra de la ruta y en oroñista. Y algo que es también muy importante, ser cada vez más libres, más independientes, más soberanos, y ganas productivas, y ganas, dirección, el dinero y el material, es de Figueroa. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿De dónde viene? Del Estado de México, Cuautitlán, Iscali. ¿Cómo vio el discurso, cómo escuché el discurso que acaba de pronunciar el presidente? Pues estuvimos muy animados, porque la verdad, pues él tiene un arrastre increíble el presidente, donde quiera que se pare, o sea, nadie jamás va a volver, yo creo que por lo menos en, no sé, un siglo, no vamos a tener otro presidente como este, con el carisma, con el arrastre, con la fuerza que él tiene, ¿no? Entonces estuvimos muy contentos, la verdad. ¿Y a cinco años cree que el presidente sigue fuerte? Sí, sí, claro. Avances al 100%, todo hacia adelante con él. Digo, desgraciadamente tenemos mucho chapulín, mucha gente que viene de derecha, inmiscuidos en la Cuarta Transformación, que han ocasionado problemas, que se vean mal algunas cosas, pero él, él da toda su energía y lo mejor, y tiene algunos secretarios como Raquel Buenrostro, Raquel Buenrostro, Román Meyer, Rocío Nale, los tres con R, Run Run, son así como que los turbocargados, ¿no? Andan bien movidazos, y ellos son así como que parte del gabinete que empuja más toda la Cuarta Transformación. ¿De dónde viene? De Toluca. ¿Cómo ve el discurso que acaba de pronunciar el presidente? ¿Qué opina al respecto? Es un discurso muy, muy allegado a la gente, es un discurso donde ampliamente nos comunicó lo que se ha hecho, que yo creo que todos los enterados de Morena ya sabíamos más o menos cómo van los programas, pero siempre es importante estar anunciando todo lo que se está haciendo por la cuestión de que los periódicos tradicionales, pues pura malinformación, aquí lo digo en este lugar, ¿no? Son pura malinformación y manipulación. Si lo vemos en la salud, si lo vemos en la educación, si lo vemos en las obras en general, las obras no son solamente el tren Maya, el aeropuerto, los dos bocas, sino que es de norte a sur, hay mucho, mucha infraestructura en carreteras, puentes, presas, en fin, en todo, en producción de alimentos, es muy amplia la gama de lo que se está haciendo en cinco años. Si nosotros vemos cómo lo dejaron, ya no hablemos de los conservadores, ya no les digamos que son rateros, ya no les digamos que son corruptos, simplemente los gobiernos anteriores dejaron un cochinero. Me gustó mucho desde que él fue gobierno, porque fue el primero que puso una sonrisa en la carita de la gente de la tercera edad, y eso no se olvida, la verdad. Y hasta la fecha es una persona que ha trabajado mucho por México, ha sido un líder admirable, y realmente, pues no sé, más bien ha hecho historia, está haciendo historia, porque nos ha hecho ver, de veras, lo decepcionante de los otros gobernantes, que nomás trataban de enriquecerse ellos mismos, de ver nada más por sus bienes de ellos, y a qué pasa, el pueblo lo tenían sumido, lo tenían engañado, y abusaban mucho de él. Acaba de concluir el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a cinco años de su triunfo. Ni la lluvia pudo mover a la gente que se quedó aquí escucharlo hasta el final. A julio lo perdimos en la multitud entre saludos y selfie, pero nosotros nos quedamos reporteando para Astillero Informa. Gracias. 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 Gracias.